¡Directivo, directivo! ¡Directivo, directivo! ¡Directivo, directivo! Directivo, directivo, ya dejaste de joder Queremos el estadio propio, que lo piden la otra piel Directivo, directivo, ya dejaste de joder Queremos el estadio propio, que lo piden la otra piel Directivo, directivo, ya dejaste de joder Queremos el estadio propio, que lo piden la otra piel Directivo, 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 ya dejaste de joder Queremos el estadio propio, que lo piden la otra piel SALE LIÓN SALE LIÓN SALE LIÓN ¡Sale, sale, sale, sale León! ¡Sale, sale, sale, sale León! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale!